Esta es la agenda de esta segunda edición del diálogo de alto nivel de seguridad entre México y Estados Unidos que tiene lugar en el Departamento de Estado en Washington, D.C. A las 12 horas con 30 minutos, tiempo del centro de México, es decir, dentro de una hora, se espera una declaración de prensa donde participarán el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y la secretaria de Seguridad de México, Rosa Isela Rodríguez. A las 17 horas con 15 minutos, se prevé un discurso en la ceremonia de firma de un nuevo memorando de entendimiento con la Asociación Hispana de Colegios y Universidades. Esta es la agenda que se tiene el día de hoy, así que hay que estar atentos dentro de una hora a estos mensajes que darán a conocer desde Washington, funcionarios de México y Estados Unidos.